La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este martes los resultados del informe Índice de Desempeño y Transparencia del Instituto de la Propiedad que corresponde al periodo 2015-2016, la segunda medición efectuada a procesos, gestión y mecanismos de rendición de cuentas de la institución estatal. Cuando en el 2015 se hizo la primera medición, el IPE tuvo una puntuación de 19 puntos, hoy tiene ya una puntuación de 69, estamos hablando de una mejora muy sustancial en 10 indicadores que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con el manejo del recurso humano, que tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver también con los sistemas de información, porque es muy importante que el IPE pueda tener y generar confianza en los diferentes servicios públicos que brinda. Estamos hablando de la regularización de los títulos de la propiedad, registro vehicular, todo esto ha tenido una mejora sustancial. Entre los hallazgos figura la emisión de 10.000 títulos de propiedad, la implementación de una nueva plataforma informática y la elaboración de manuales sugeridos por la ASJ. El Instituto de la Propiedad fue una de las instituciones que hasta nos daba un poco de vergüenza al principio del gobierno por los niveles de corrupción y de descomposición que tenía. Hoy, que llegue Transparencia Internacional a la ASJ y diga, miren, el Instituto de la Propiedad ha avanzado 50 puntos, ha mejorado en el tema de transparencia, el nivel de satisfacción de los usuarios anda arriba del 70%, eso nos dice mucho de lo que se ha avanzado. El informe refleja los esfuerzos realizados por el IPE, así como los retos por superar en el sistema. Yo creo que tenemos puntos interesantes, uno es los tiempos de atención, debemos de estandarizar los tiempos de atención a nivel nacional. Hoy tenemos 10 días aquí en Tegucigalpa, tenemos aproximadamente 7 días en San Pedro Sula, 5 días en La Ceiba, pero debemos de asegurarnos que acortamos esos tiempos. Además, tenemos que asegurarnos que tenemos y hacemos el levantamiento de los manuales que nos faltan y logramos implementarlos durante este año. Tercero, establecer un sistema de monitoreo de evaluación que nos permita establecer cuál es el costo de las transacciones que se realizan, pero además que ese costo sea monitoreado mensualmente, semestralmente, para hacer evaluaciones continuas de cómo estamos produciendo los resultados. Y sobre todo, generando mecanismos de resolución de conflictos para que se resuelvan los mecanismos que establece la ley para las colonias que todavía no han sido sujetas de expropiación. El proceso de auditoría realizado por la ASJ ha sido acompañado por la VEDURÍA Internacional, cuyo desempeño ayuda a determinar la medida en que el Instituto de la Propiedad está garantizando el derecho a la tierra como una manera de brindar seguridad jurídica para ofrecer un nivel de vida adecuado a la población. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.